Bueno, muchísimo gusto saludarlos a Odalios Ramírez, a Patricio Borghetti, que están estrenando, bueno, sí, están prácticamente estrenando esta obra, ¿Tú qué sabes del amor? Así es, así es. Llevamos poquito, un par de fines de semana, pero muy, muy contentos, muy ansiosos, porque estamos a minutos de salir a dar función, así que sí es un momento así como de mucha energía y de preparativos y de calentar un poco la voz y estar listos. Cada vez ha venido más gente, cada día que pasa se acerca más gente al teatro, entonces muy contentos nosotros de compartir con el público, que la gente se acerque a saber que sabemos nosotros del amor, que no es mucho. Que no sabemos nada, la idea es que la gente venga y que se divierte, que la pase bien, no queremos darle cátedra del amor a nadie, solamente queremos llevarlos con los diferentes niveles del amor de una manera muy relajada y que se sientan identificados con los errores y las situaciones que pasan, ¿no? Cuando te estás enamorando y luego cuando llevas mucho tiempo con una persona, cuando tiras la toalla y aplicas la segunda o tercera vuelta, o cuando ya llegas a ese amor que llevas muchos años y aún ahí conoces ya, aún ahí conociendo ya los defectos de tu pareja, pues lo aceptas y lo quieres y lo comprendes y lo amas, ¿no? Es el amor de tu vida, de todos modos. Entonces, es para que se vengan a divertir. ¿Cómo llega este proyecto a sus manos? Pues, buscaban a Pato, en realidad, pero nuestro representante, que es manager de los dos, dijo, yo creo que Danis puede hacer este papel, entonces se lo propuso a Nayeli y a Leo, que son los productores. Como ella me tiene prohibido que me mese con otra actriz en la escena. Ajá, obvio. Y dijo, si no soy yo, no es bien. Obvio, no lo iba a poder hacer, pobrecito, tu mismo modo de truncarle el proyecto. Entonces, no, entonces fui a hacer casting y cuando hice casting, este, porque pues ellos no sabían que yo cantaba, ¿no? Entonces dijeron, no, pues ven y hagamos el casting y a ver qué tal fluye y, bueno, pues afortunadamente me quedé y después de varios meses de preparación, aquí estamos. Pues, curiosamente, a ti, Pato, tiene muchísimo tiempo que no te veía, bueno, por lo menos yo no te he vuelto a ver en televisión y me preguntaba yo desde hace unos meses dónde estaba Patricio Doletti. Sí, bueno, estaba en otra obra musical, la era del rock, Rock of Ages, y casualmente ahora que estoy en esta obra, tú que sabes del amor, empecé a grabar una novela nueva que va a salir al aire en agosto, se llama Antes muerta que lichita. ¡Wow! Este, así que, bueno, estamos haciendo dos cosas a la vez, ella con el noticiero y la obra y yo con la novela y la obra. Trabajamos de lunes a lunes, bendito sea Dios que echamos. Por supuesto, porque hay bocas que alimentar, hay muchísimos que hacer. Y cuéntenme, ¿este guión de quién es en esta obra? Bueno, son los mismos productores, directores y hasta escritores y hasta coreógrafa, una de las escritoras. Leonardo Ayala y Nayeli Aguirre, este, es su bebé realmente. Y bueno, nosotros muy contentos y orgullosos de que hayan confiado en nosotros para hacer esta versión de tú que sabes del amor, pero bueno, ellos son los padres de la criatura de alguna manera. Sí. Oigan, y me entiendo un poquito porque tengo entendido que dentro del argumento de la obra son diferentes etapas, ¿no?, de este amor. Sí, así es, te decía al principio que vamos llevando al público por diferentes niveles del amor. El primer nivel cuando estás como embrujado y que todo el mundo te dice, ay, pero ¿qué traes? Y ya me decís como babeando. Segundo nivel, tercer nivel cuando ya tienes como que, pues lo que sigue es el compromiso y mucha gente tira la toalla y dice, no hombre, yo hasta acá me quedo. Y hasta llegar al quinto nivel que es lo que te digo, es el amor verdadero donde ya conoces tanto a tu pareja, lo bueno, lo malo, pero con todo y todo se aceptan mutuamente y hay una comunicación que ya no necesita ni palabras, ¿no?, porque una mirada te lo dice todo. Entonces, conforme van pasando los niveles, obviamente, pues vamos metiendo canciones que el público conoce muy bien, como Mientes de Camila, Equivocada de Thalía, Bendito tu corazón de Alexinte, Juanes, Adiós de Pido, Me Enamora, etcétera, un grupo de canciones que la idea es que la gente venga y que los llevemos por ese viaje con estas canciones que ellos ya ubican, pero que también, te digo, se rían y digan, híjole, a mí también me pasó esto con lo del Facebook y mi chavo, ¿no? O, bueno, sí, esta relación en la que yo estoy ahorita, que es de más de muchos años, es cierto, o sea, yo ya le leo la mente a mi pareja. Y, entonces, hay un grupo de gags que te juro que si a ustedes no les ha pasado, que difícilmente no les ha pasado, a alguien que conocen ya les pasó, varias veces, en repetidas ocasiones, y es que de eso se trata el amor, ¿no? Todos nos seguimos enamorando locamente como adolescentes, y a todos nos siguen rompiendo el corazón, entonces, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues, vengan, vengan a averiguarlo. ¿Han sido complicadas sus vidas amorosas? Antes. Pues yo la conocí... Sí, yo también empecé el primero, tuve mucha suerte, porque no... Perfecto. Sí. No, entonces, simple. Sí, mujer, la vida amorosa es complicada para todo el mundo, definitivamente. Sí, es un tema, el amor, es un tema. Y eso es lo que hace tan interesante esta obra y tantas obras, ¿no? El tema del amor nunca va a caducar, o sea, siempre está vigente y siempre, como es un misterio y nadie tiene realmente la respuesta de cómo funciona y de qué se trata realmente, cada óptica, a la gente le llama la atención, este tratamiento que le damos aquí es muy divertido, chistoso, ligero, la gente no va a venir y va a decir... No se van a soltar, no van a salir a soltar. ...buzgada o preocupada o angustiada, van a decir, ah, ok, ya no soy el único que la riegan esto, o sea, ve el de al lado también, la mujer vi que le coriaba y... Entonces, la gente viene a divertirse, se identifican claramente, se divierten con las canciones y pasan un buen momento. Nuestra misión número uno es entretener, la verdad, pero como dos tenemos ahí también una oportunidad de quizás darle a algunas personas elementos para reflexionar un poco sobre sus actitudes, su forma de relacionarse y si logramos que alguien pueda mejorar en ese aspecto, pues... ¡Bienvenido! Sí, bienvenido sea. Y también increíble el hecho de que al ser los personajes en escena únicamente los recursos o la gente tiene esa, debe tener esa claridad, ¿no?, de que en ustedes va a centrarse toda la atención todo el tiempo. Así es, bueno, en realidad, como se divide en dos la obra, una parte es como una conferencia sobre el amor que damos nosotros dos, no Pato y Ola, sino los personajes, y habla con la gente y tienen sus características y su forma de enfrentarse al público, se rompe la cuarta pared y interactuamos con la gente y demás, y luego ellos, arriba del escenario tienen su camerino de este supuesto show del amor, se van a camerino y ahí se da una historia entre ellos dos donde ahí son diferentes. Entonces, en realidad son cuatro personajes en escena, entonces no recae todo el tiempo, aunque bueno, sí los cuatro personajes los hacemos nosotros, entonces... Ahí se muestran como más características reales y cuando salen a dar show están más en posse, más galanes, se hace el que no... Porque el amor también tiene estas facetas. Uno cuando conoce a alguien a veces trata de comportarse mejor, es un error, pero a veces tratamos de, no, yo voy a comer súper bien y voy a tratar de hablar y tratas de convertirte en algo para gustarle a la otra persona y si te alejas mucho de cómo eres en realidad, luego vienen los problemas, porque en el nivel dos, en la convivencia, ya te ven por lo que eres realmente y no por lo que aparentes. No, por lo que dijiste, Serra. Exacto. Muy bien, pues recordarle al público en dónde se presentan y qué áreas se presentan. Teatro Silvia Final, antes Diego Rivera, estamos aquí en la Colonia Juárez, calle de Versalles, Silvia Final, ya lo saben, sábados y domingos las funciones, los esperamos en Tú que sabes de la muerte. Así es, no será peor. Muy bien, ¿algún proyecto futuro, Álex? No, espérate, estoy con el oficiero y ya es todo, no, no, ahorita no necesito proyectos futuros, ahorita está así perfecta. Presente, presente. No, así estoy llegando y arrastrándome, entonces espérate, no, no, espérate, ahorita tranquilo, todo bien. Muy bien, pues entonces invitamos al público. Así es, no se lo pierdan, Tú que sabes del amor, sábados y domingos, teatro, nuevo Teatro Silvia Final, completamente remodelado, está precioso, Versalles 27. Aquí los vemos, ¿eh? ¿Ustedes qué saben del amor? Muy bien.